Una persona fue asesinada en el barrio Venecia hacia las 3 de la tarde. Este ciudadano fue identificado como Cristian Alveiro Arena Sascaño, quien al momento en que caminaba por el sector fue interceptado por hombres en motocicleta. El parrillero desciende del vehículo para accionar el arma de fuego contra la integridad de Arena Sascaño, quien intenta huir, pero el pistolero arremete contra esta persona como quedó registrado en cámaras de seguridad. Hasta el lugar llegaron las autoridades para realizar el respectivo proceso de levantamiento del cadáver. Entre tanto, se habla que sería un ajuste de cuentas. Ante este hecho, se desarrolla el proceso investigativo para determinar las causas y la identidad de los autores del crimen.